¡Qué ninis! Y recuerden que últimamente he estado muy activa en Smoot. Bueno, pues ahora voy a estar haciendo otra actuación, así que desliza la pantalla para que vayas y descargues Smoot y cantes conmigo. ¡Qué ninis! ¿Cómo están? Oigan, estoy grabando un video, una sección ya muy conocida por mí, que a lo mejor ustedes ya no la recuerdan, pero les tengo una pregunta para ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes creen que soy bonita? ¿Cómo dice? Muchito, ¿estás feliz porque va a salir la canción de Bonita? Sí, ya casi. ¿Cuándo sale? Diles a los querines. El viernes. Diles que se tienen que suscribir al canal. ¡Amor! Y ni siquiera ni a suscribirse a mi canal, solo donde dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video